¡Os lima las manos! ¡Allá ya Sudamérica! ¡Os lima las manos! 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 No amarte La muerte consiguió Separarlo En esta dura vida Viserable ¡Arriba todo! ¡Señora Camila! ¡Vaya! ¡Arriba todo! ¡Arriba todo! Poder rebelde Que a su pueblo es realizado Dios Con la codicia Y el poder Y la riqueza Se vio obligado A sumirse y se Vida en mi paso Tus ideas fijas soñan con libertad, con libertad de ser, un grito que se escucha y que tumba en toda América. Y cuatro caballos callaron tu grito, y de alma a pasar eres hoy el ejemplo. Libertad de ser, un grito que se escucha y que tumba en toda América. ¡Ave, vamos, vamos! Libertad de ser, un grito que se escucha y que tumba en toda América. ¡Ave, vamos! Libertad de ser, un grito que se escucha y que tumba en toda América.